¡Suscríbete al canal! En el encuentro efectuado en un hotel de la colonia Roma de la Ciudad de México, abordaron la reducción de los impuestos al valor agregado, IVA, y sobre la renta, ISR, así como el impulso al empleo e infraestructura en la zona limítrofe con Estados Unidos. Así llegaron gobernadores de la zona norte del país Fotos, Roberto Hernández, El Sol de México. Coamlo dialoga con gobernadores de zona norte del país Fotos, Roberto Hernández, El Sol de México. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dialoga este martes con seis gobernadores de la zona norte del país, para hablar sobre la zona franca en esa región. Entrevistado al salir de la casa de transición, confirmó la temática que abordará con los mandatarios estatales en un hotel de la colonia Roma Sur. ¿Quiénes participan en la reunión? En la reunión participan los gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, de Sonora, Claudia Palovich, de Baja California, José Francisco Vega de la Madrid, de Chihuahua, Javier Corral, y de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. También están presentes el diputado federal Mario Delgado, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el senador Ricardo Monreal. Instalan plantón en la casa de transición de AMLO al salir de la casa de transición del presidente electo, integrantes de la Comisión del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, INAH, y el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, dijeron que hasta que no se reúnan con la persona propuesta para la Secretaría de Cultura y no resuelvan sus demandas, montarán un campamento y permanecerán en plantón afuera de la casa de transición de AMLO. AMLO busca cambiarle el nombre al acuerdo USCA por Enrique Hernández. El equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador plantea cambiarle el nombre al acuerdo económico entre Estados Unidos. México y Canadá, UNCA, por sus siglas en inglés, ya que debe ser pronunciable en español y no ser confuso. Me envió un mensaje Jesús Seade, nuestro negociador en el asunto del tratado con Estados Unidos y Canadá. Vean su razonamiento, sostiene que es necesario buscarle un nombre al tratado porque las siglas UNCA no son adecuadas leyes prioritarias para gobierno de AMLO, listas el 1 de diciembre por Enrique Hernández Soe Roledo Aburto, propuesto como próximo subsecretario de gobierno de la CGOV. Aseguró que todas las leyes requeridas por López Obrador para que gobierne bien, quedarán listas el 1 de diciembre de 2018. Mencionó que se requieren reformas como la ley de remuneraciones y salarios máximos. Se está planteando también el endurecimiento de penas, ya ser delitos grave el fraude electoral y la evasión fiscal. El diputado federal, Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, y Ricardo Monreal se reunieron hoy con López Obrador. Robledo añadió que se le dará prioridad a leyes que no requieran reforma constitucional como la Fiscalía y la creación del Instituto Nacional Indigenista, que previo su dictamen requiere de una consulta a los pueblos indígenas que iniciará el 12 de octubre. Trabajadores de la Secretaría de Cultura exigen no ser reubicados por Enrique Hernández integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, SNDTSC, se manifiestan en la Casa de Transición, donde exigen a Andrés Manuel López Obrador no ser reubicados en Plaxcala. No somos accesorios para que nos manden a otra entidad así lo afirmó su líder María de Los Ángeles Medina González, quien manifestó que no se puede trasladar una dependencia por capricho de las autoridades. Morena buscará dar mayores facultades a AMLO y Grupo Parlamentario de Morena presentará una iniciativa a nombre de la diputada Rocío Barrera para dar al presidente de la República la facultad de tomar decisiones de crear comisiones interinstitucionales, así como integrar en ellas a especialistas y personalidades de la sociedad civil para que le ayuden a tomar decisiones. Pide ayuda a AMLO porque está embrujado entre los cientos de personas que llegan a la Casa de Transición. Este martes llegó un hombre para pedirle ayuda especial al presidente electo. Es una persona con problemas auditivos que, a través de una pancarta, le expresa a López Obrador que está embrujado, y comenzó una huelga de hambre hasta que se le apoye. AMLO se reunirá con empresarios. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostendrá este martes una reunión privada con empresarios en un hotel en la Ciudad de México. Mientras tanto, ha tenido actividades privadas en su Casa de Transición, ubicada en la calle de Chihuahua, en la Colonia Roma, a donde han llegado integrantes de su próximo gabinete, como Olga Sánchez, y el senador de Morena, Ricardo Monreal. Fotos, Roberto Hernández. Consulta sobre el nuevo aeropuerto durará cuatro días. La consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, se realizará durante cuatro días. Del 25 al 28 de octubre, anunció el vocero del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez. En entrevista con Ciro Gómez Leiva para Grupo Fórmula, Ramírez precisó que la consulta se realizará de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Reciben a Raramuris para atender sus demandas después de un rato una comisión integrada por seis personas de las comunidades Raramuris que protestan en contra de la empresa TransCanada. Fue recibida por el equipo del gabinete electo. AMLO tendrá reuniones privadas con su gabinete. Con información de Roberto Hernández, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador llegó a su casa de transición para sostener reuniones privadas con integrantes de su gabinete. Cabe destacar que desde temprana hora varias protestas se han instalado al exterior del inmueble en la colonia Roma, un grupo protesta por anomalías y presuntos fraudes con sus créditos del Infonavit. Mientras que, por otro lado, Comunidad de Raramuris protesta contra el megaproyecto del gasoducto construido por la empresa TransCanada en el estado de Chihuahua. La comunidad alega que la empresa nunca llevó traductores ni realizó una consulta a las comunidades para construir el megaproyecto, además denuncian el despojo de tierras, de agua y el robo de madera en la región. La comunidad alega que la empresa TransCanada en el estado de Chihuahua.